Bueno, muy buenas noches a todos los compañeros, compañeras, compatriotas que nos están acompañando esta noche en una nueva presentación de la Escuela de Formación Política Permanente, curso de Historia Revisionista. Tenemos varios alumnos y alumnas que nos están haciendo el aguante esta noche y por supuesto su director y profesor Fernando Maurente. En esta oportunidad vamos a presentar, el profesor Fernando Maurente nos va a presentar la materia que se llama de la España del siglo XV al plan de operaciones de Mariano Moreno y lo vamos a hacer de una forma renovada. Ahora mismo vamos a estar compartiendo pantalla y brindándoles algunas imágenes seleccionadas por el profesor que a medida que él nos va explicando el contenido de esta materia las vamos a ir mostrando. Lo dejo entonces con el profesor. Bueno, gracias Francisco. Bueno, primero creo que es fundamental definir el porqué de nuestra escuela antes de empezar con el contenido de la materia. De la misma manera que Irigoyen cuando lo quisieron cooptar el régimen oligárquico, antes de 1912, él dijo, ustedes son la razón nuestra de existir. ¿Cómo definir en pocas palabras nuestra escuela? Yo creo que lo debo haber hecho ya en otra presentación. Bueno, pero creo que esta reflexión que voy a compartir con ustedes lo dice todo. Ellos nos estudian para someternos. Nosotros los estudiamos para liberarnos. Esa es la idea y creo que cada uno de ustedes coincidirá conmigo en esta reflexión. Y bueno, agradezco, Frank, el trabajo que has hecho al incorporar las las imágenes. ¿Está viendo ahí? Sí, sí. Bueno, pero antes, si me permitís, es fundamental... Hay dos fenómenos que se producen en esta materia. Que, por supuesto, también voy a empezar a estudiar la participación de la mujer en cada uno de los puntos que tiene el programa. Por empezar, vamos a entender que España, la península ibérica, es un mosaico de culturas. Por lo general, de la única invasión que se habla, o que habla la historia oficial, es de los árabes. ¿Sí? Pero nos están omitiendo, sí, la presencia de los pueblos primitivos. ¿Sí? Este... nos están omitiendo la invasión romana nos están nos están omitiendo la presencia de fenicios cartagineses, nos están omitiendo la presencia de los visigodos que fueron los que lucharon contra la invasión árabe durante siete siglos. ¿Sí? O sea que no estamos hablando de una cultura, sino de un mosaico de culturas, porque cada invasión, cada presencia de los pueblos, ¿sí? Este... dejó sus huellas en España. Es muy interesante esto. Antes de seguir con las imágenes, Francisco, quisiera aclarar también que el otro fenómeno que presenta esta materia, ¿sí? Es que desde el punto de vista, obviamente, de la izquierda nacional, vamos a ver en funcionamiento los tres modos de producción, ¿sí? El modo de producción esclavista, el modo de producción feudal y los comienzos del modo de producción capitalista. ¿Sí? Es muy interesante, los vamos a analizar, vamos a explicar por qué, ¿sí? Y cómo uno nace dentro del otro. ¿Sí? Así que estos son dos fenómenos, instancias que aporta esta materia esta materia que además nos permite ver el comienzo de algunas revoluciones, ¿sí? así que, bueno, en la imagen nosotros tenemos los pueblos primitivos, o sea, estamos haciendo lo primero que vamos a hacer, ya esta materia ya existe, existe como audiovisual, ya hicimos un ensayo, y es la primera materia que está por Zoom. ¿Sí? Así que es una experiencia interesante y esta es la primera vez que hacemos un audiovisual por Zoom en una presentación de una materia. lo que vamos a ver en principio es cómo llegamos al siglo XV en España, en la península ibérica. En consecuencia, ustedes ven en el mapa los pueblos primitivos, primigenios, y los vamos a estudiar a cada uno. si ustedes pueden verlos en algún lugar los tartesios, los celtas, los íberos y los celtíberos. y además las primeras imágenes, yo diría las primeras diez imágenes, si querés ir pasándolas Francisco, nos dan una idea a través de la imagen de la presencia de estos pueblos. que además de estos pueblos primitivos, que vamos a estudiar, vamos a estudiar también la presencia de colonias comerciales, la instalación de los fenicios, de los griegos y posteriormente de los cartagineses. ¿sí? Y bueno, después vamos, ustedes acá están viendo ¿sí? 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 un mapa donde este podemos apreciar ¿sí? este la de qué manera llegan, por ejemplo, los cartagineses. fíjense, hay Cartago en el norte de África, ¿sí? Y cada pueblo que se instaló dejó sus huellas en España. Entonces, por eso afirmamos, por ejemplo, fíjense, los griegos que se instalan sobre todo en el sur de España, de la península, la que da al Mediterráneo. Y los pueblos primitivos estaban en el interior. O sea, pero hay que tener en claro, por ejemplo, que una cosa era la presencia de estos pueblos que eran los intermediarios entre lo que se consumía en la Europa continental y los pueblos productivos de Oriente. Las industrias, si podemos llamar industrias, estaban en China, en las Indias orientales. Y bueno, acá estamos viendo una imagen de los fenicios. Es muy distinta la acción de los fenicios que querían simplemente intercambiar establecer colonias comerciales que la presencia de Roma, o sea, de los romanos, los romanos se instalaron desde el punto de vista militar y establecieron un dominio porque el estado romano vivía de la esclavitud. Y entonces necesitaba ocupar militarmente los espacios. Entonces, no es lo mismo la presencia de fenicios y griegos que la presencia del estado romano construido con el sometimiento de los pueblos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una construcción primitiva celta. Los pueblos primitivos algunos luchaban entre sí, entonces fíjense la construcción de fortificaciones, pero no se enfrentaban a los fenicios y a los griegos. Era bien clara la posición. Sin embargo, durante dos siglos resistieron la presencia de los romanos. no le fue fácil a los romanos conquistar a los pueblos primitivos. Bien, aquí vemos la presencia de los romanos en la península ibérica. Ustedes ven, entran militarmente. Distintas fueron las imágenes que ustedes vieron de los fenicios y de los griegos. Porque, bueno, en este caso, Roma se instala en la península ibérica y somete a los pueblos que resistieron durante dos siglos. No les fue fácil. Bien, si podemos avanzar. Bueno, acá vemos una imagen de los cartagineses. Los cartagineses tenían una doble condición. O sea, por un lado eran utilizados en el comercio, pero por el otro lado también competían con Roma en ocupar militarmente espacios. Es por eso que vamos a ver en el programa las guerras púnicas que se desarrollaron en la península ibérica. o sea que acá, por ejemplo, vemos una construcción de los pueblos primitivos, de los íberos, que estaban resistiendo en ese momento fue la última resistencia de los íberos a la ocupación romana. Eso los obligó de alguna manera, bueno, acá vemos las guerras púnicas, o sea, las guerras entre los cartagineses y los romanos, en plena península ibérica. Después los cartagineses avanzarían por el sur de Francia y aparecerían en los Alpes. Obviamente esta guerra entre romanos y cartagineses concluyó con la derrota de los cartagineses, que fueron un verdadero problema para los romanos. Tal es así, que recuerdan los historiadores que Roma destruyó a Cartago pero no dejó piedra sobre piedra. Prácticamente desapareció Cartago y eso implica la problemática que significaba la presencia de competidores que al mismo tiempo eran comerciantes y al mismo tiempo ocupaban territorio. Fue precisamente en la península ibérica donde se desarrollaron parte de las guerras púnicas. les cuento un detalle interesante los pueblos primitivos peleaban a veces en favor de los cartagineses y otras veces en favor de los romanos. o sea que no tenían una a ellos les daba absolutamente lo mismo porque eran dos imperios dispuestos a someterlos. Eso también lo vamos a ver. Bueno no se tiene en cuenta por ejemplo los historiadores o lo que la historia oficial de la que nos presentan en las escuelas porque de la única invasión que se habla es de digamos de los árabes y nada más sin embargo en la península ibérica hay huellas de la presencia de un pueblo que vino de la Alemania oriental un pueblo de Europa oriental los visigodos que se instalaron y en lugar de enfrentarse a los romanos hicieron un acuerdo con los romanos ustedes vieron la expresión seguramente deben recordar la expresión que en las guerras independentistas de nuestra patria grande en lugar de decirle realistas si hay una película revolución donde se ve a San Martín donde en un momento dado el joven que se incorpora al ejército sanmartiniano le dice godos porque le dice godos porque los visigodos se instalaron si y fueron los el único pueblo que luchó durante siete siglos contra los árabes se instalaron primero en el norte bueno y se instalaron en casi toda España casi toda la península y cuando se produce la invasión árabe se concentran en lo que serían las montañas cantábricas y desde allí comienzan la resistencia entonces los visigodos terminan como habían negociado con los romanos si terminan haciéndose católicos y son actualmente y fueron en consecuencia se ganaron si la presencia si de este de ser los visigodos el pueblo la base de los españoles o sea fíjense que interesante que fenómeno interesante un pueblo que venía de la Europa Oriental si este terminó por derecho propio si siendo el pueblo básico español si podemos decir por eso si en las guerras independentistas se les llamaba los godos porque los godos se ganaron ese espacio luchando fíjense de dónde vinieron si y se este entraron si este fueron por por el mar este que rodea creo que es el el mar Adriático si este pasaron por Roma inclusive si luego atravesaron los Pirineos ahí están los años el 376 397 410 418 antes de Cristo si entonces fueron el pueblo si que este los visigodos los que se enfrentaron a los árabes durante siete siglos acá acá los tenemos si a los visigodos es una imagen si de guerra hay muchas palabras y ya las vamos las vamos a estudiar hay muchas palabras que nosotros utilizamos hoy y que vienen de la civilización visigoda si este bueno acá por ejemplo vemos si este la invasión árabe que ocupó inmediatamente la península ibérica y donde dice reinos cristianos bueno son los visigodos fíjense que se instalaron ahí donde dice reinos cristianos son las montañas cantábricas si que están frente al mar cantábrico si bueno desde allí los este visigodos comenzaron la resistencia y no eran en un principio católicos después se hicieron católicos vamos a ver todo ese proceso de conversión si este es muy interesante bueno acá vemos una imagen si de la invasión árabe si este que eran un pueblo africano si que cruzaron si este que les interesaba no solamente ocupar militarmente sino instalarse primero se instalaron en el sur de la provincia de la república de como es de la península ibérica junto con los judíos si y luego avanzaron hacia el norte como era una civilización mucho más avanzada que los visigodos los derrotaron militarmente sin embargo los visigodos siguieron resistiendo bueno acá hay la imagen que están viendo si es la resistencia de los visigodos si este luchando contra los árabes si o sea que todo esto si bueno acá vemos la España ya no la España la Europa del siglo XV acá paramos un minutito si este Francisco gracias realmente este es un ensayo que creo que está saliendo bastante bien si este no no lo ensayamos antes con Francisco este bueno acá arribamos entonces al siglo XV o sea que hicimos yo esto lo trato en el tomo 2 de movimientos nacionales si que es un manualcito alrededor de 100 páginas y resulta ser que lo que era una línea en el este en el tomo 2 de movimientos nacionales lo transformé y bueno espero en algún momento si este poder escribir o hacer la segunda edición del del tomo 2 porque como hicimos con la primera edición que tenía 80 páginas y en la segunda le agregamos 200 páginas más bueno uno va aprendiendo no este o sea se hablaba de los pueblos primitivos en una línea y una línea la hemos transformado si en una este en una ampliación que nos va a llevar varias clases porque vamos a estudiar el origen de cada pueblo si lo que estoy haciendo ahora simplemente es una este les estoy pasando parte digamos del contenido pero es fundamental entender que cuando llegamos a la Europa del siglo XV Europa estaba con un problema básico un problema que era un problema comercial se había terminado si las las minas de plata y oro que eran el la mercancía que permitía adquirir productos terminados en Oriente y la balanza comercial con respecto a Oriente era deficitaria en consecuencia si este era necesario fundamental conseguir este producto que era el oro y la plata y entonces aparece si el proyecto colombino que era de formar parte del proyecto de una burguesía si este que vivía de Oriente y a nosotros nos han mentido lindo en la historia oficial nos dicen que Colón salió a buscar este como es este las productos comestibles digamos como si no 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 si nosotros nos tomamos el laburo de leer el el diario de Colón su desesperación era el oro y la plata ese fue el proyecto de llegar a las indias y bueno lo que no tenía previsto no estaba en su agenda en su diario si este era chocarse si con el continente que bueno por eso se le llama indios a los pueblos preexistentes o precolombinos si y bueno vaya si llevaron oro y plata si este para Europa estamos en una situación si ya había desaparecido el modo de producción esclavista porque vamos a estudiar si este el estado romano y como es que desaparece el digamos el esclavismo el sistema esclavista dejó de ser un negocio y entonces aparece el modo de producción feudal que también lo vamos a estudiar si y entonces en el siglo XV estamos en una etapa de transición entre lo que era el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista que como alien el octavo pasajero si nace dentro si de los digamos de del modo de producción feudal con una diferencia en el modo de producción esclavista el modo de producción feudal como fue un negocio que ya no tener un esclavo era muy no era rentable si este bueno no hubo revoluciones si el 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 estado romano cuya base era el esclavismo encontramos que la la burguesía descubre que bueno había que sacarse los esclavos encima y entonces este aparece el siervo el siervo de la cleva siervo a quien se le asigna un un pedazo de tierra y el imperio romano se parte en mil pedacitos entonces ahí nace si este el modo de producción feudal si y estamos en estos momentos en el siglo 15 en una etapa de transición que del modo de producción feudal pasamos al modo de producción capitalista que tuvo una evolución de casi 10 siglos dentro del modo de producción feudal yo he escuchado barbaridades como diciendo que en 1789 había empezado en la revolución francesa el capitalismo no no nada de eso si bien o sea que nos encontramos si esperen un segundito que saco unas imágenes este y bueno bueno acá vemos las embarcaciones que utilizó el proyecto de Colón si este que son embarcaciones de última generación y de dónde sacaron si este para la construcción o sea cómo fue la construcción de dónde copiaron si este estas embarcaciones que eran de última generación la sacaron de la arquitectura china o sea los chinos ya habían creado si embarcaciones similares a las que utilizó Colón si uno claro las ve así este pero eran si este embarcaciones si este que habían sido construidas recientemente con un estilo una formación que venía de Oriente si bien entonces la situación en Europa si este representaba fíjense si este cómo aparecen las construcciones en España si este y fíjense la cantidad de barcos o sea esto es una vez que se produce si la llegada si la la aparición del nuevo continente tenemos que quedar en claro lo siguiente la el capitalismo la producción capitalista las fábricas si este tienen una evolución de casi diez siglos ahora bien qué fue lo que aceleró si la digamos la el proceso de revolución capitalista en Europa pues sin lugar a dudas el oro y la plata que fueron extraídos con la sangre de nuestros pueblos y eso permitió financiar el desarrollo de la primera revolución industrial si eh bien acá vemos por ejemplo si este eh el modo de producción feudal fíjense el castillo en lo alto si y estos eran los siervos si que tenían su su partecita su parcela y que habían sido esclavos ahora cuando desaparece el modo de producción feudal si comienza por primera vez un fenómeno que nunca había existido que era la falta de trabajo porque de la misma manera que la revolución esclavista se dio en las grandes ciudades los siervos si que este quedaron sin trabajo y allí comienza si un nuevo sistema en el cual ser libre implicaba luchar por algo que había surgido con el capitalismo que era el salario bueno todos esos procesos los vamos a estudiar si bueno acá vemos si este cómo queda si después que los los moros si este son expulsados en el último espacio que le queda de resistencia que es Granada si bueno acá estamos viendo si este Castilla y Aragón si la unidad de Castilla y Aragón si era fundamental si se hubiera hecho como se hizo en otros procesos capitalistas acá donde se unían como fue en la revolución francesa si este donde la que fue decapitada fue la este Roma si el alto clero que tenía el 32% de las tierras productivas de Francia bueno en este caso y allí la unidad se dio entre las distintas clases productivas Aragón representaba no solamente el comercio sino que había centenares de industrias pequeñas industrias si y Castilla o sea ambas la unión era estratégica pero no la hicieron si las las burguesías sino que la unidad fue hecha por la iglesia la iglesia católica con lo cual si este digamos no se logró en España si el el proceso previo que se llama absolutismo monárquico no la monarquía absoluta que es otra cuestión el absolutismo monárquico si es el proceso institucional intermedio entre el el modo de producción feudal y lo que sería si la aparición de los estados nacionales si bien bueno fíjense que interesante acá te pido por favor Frank algo que dijimos era que había aparecido el modo de producción capitalista bien cuando uno habla de la de la reforma si todos la historia oficial nos hizo creer si que era una cuestión religiosa no la iglesia católica se divide en dos ¿por qué? porque una decide quedarse con el modo de producción feudal con los terratenientes el alto clero si y la otra parte de la iglesia decide abrazarse al capitalismo si quien fue bien claro y acá lo que fue el suizo Calvino si que acá fíjense lo que dice esto nos permite entender perfectamente si la división de la iglesia católica Calvino dijo hablaba de la ética del trabajo de la valoración del éxito comercial individual si este y elimina el celibato o sea a ver de qué si estamos hablando estamos hablando precisamente y Calvino lo dijo bien claro si que la ruptura de la iglesia católica se produce precisamente por que un sector importante de la iglesia católica queda enfeudada al modo de producción feudal valga la redundancia sí por qué porque gran parte del clero del alto clero eran grandes terratenientes y eso lo vamos a ver con absoluta claridad en la revolución francesa sí bueno los sectores que empezaron a desarrollar fuertemente el capitalismo se adhieren entonces a la reforma a la reforma protestante no hay otra cuestión que la división de Roma unos con las burguesías nacionales y los otros sí con el modo de producción feudal no sé si queda claro sí acá no vamos a andar sí con demasiadas vueltas porque esto sí se explica desde el punto de vista de la izquierda nacional bien esto por supuesto yo lo estudié hace unos años y figura sí en la en el tomo 2 bien bueno vamos a estudiar también la aparición de los Habsburgo qué significa si este el término Habsburgo pero básicamente si este cómo nace o sea en España hubo dos dinastías una que provenía si de de Alemania y la otra de Francia los Habsburgo provienen del sur de de Suiza de la zona sí y fueron una desgracia para España sí sobre todo quien en principio era Carlos I que al fallecer su abuelo le deja este grandes este le deja prácticamente Prusia sí y de Carlos I se transforma en Carlos V bueno Carlos V fue una desgracia sí este porque terminó destruyendo las pequeñas talleres textiles que había en la zona de Aragón sí y se dedicó a un juego que fue la guerra sí hubo rebeliones que las vamos a estudiar dentro de la península ibérica contra este inútil sí eh que bueno permitió que no permitió digamos la lo que significaba generar un capital con los galeones que venían de este de América pasaban por España y este por eso decimos que el oro y la plata sí que traían los galeones españoles este inútil sí vago y mal entretenido que vivía en un en el escorial y que además no sabía hablar este castellano sí este hubo varias rebeliones contra este vago y mal entretenido sí eh todo el el caudal que hubiera permitido sí a ahora les explico quién es este señor eh todo el caudal sí que provenía de América fue a parar sí alimentar este eh los países Inglaterra Francia sí eh que pasaba por porque este señor no era capaz de generar ninguna industria en consecuencia la primera revolución industrial pasa el oro y la plata pasa este por las manos sí de de Carlos V sí y como todo lo tenía que comprar para hacer las guerras bueno este pasaba por España por la península ibérica y terminaba financiando la primera revolución industrial sí en los este en el resto de Europa bien bueno este sí ya llegamos al eh no no nos viene corriendo el tiempo y en cinco minutos vamos a tener que pasar las diez las diez fotos que nos quedan pero bueno para ir resumiendo un poquito bueno esto sí este eh a la reforma este se le responde con la contrarreforma sí este y este señor fue el creador de los jesuitas sí este que le llamaban la guardia negra del papa y que estuvieron a punto de asesinar a Carlos III ahora los jesuitas no eran lo mismo en Europa que en América en América fue muy interesante el laburo que hicieron las misiones jesuíticas sí bueno acá tenemos al vago y mal entretenido de Carlos V sí este a ver seguí pasando y bueno acá tenemos el escorial fíjense lo que era bueno allí vivía Carlos V sí sí este eso bueno acá tenemos a los reformadores o sea aquellos sí que este representaban a la este a la insurrección dentro de la iglesia católica sí este lo vemos a Lutero a Calvino a Zunilio sí este a Enrique Enrique VIII sí este bueno que representaron precisamente sí este la división de la iglesia católica bien sigamos avanzando bueno acá tenemos el concilio de de Trento que es la contrarreforma sí este que en realidad sí bueno este bueno acá tenemos empiezan los borbones los borbones vienen de de Francia sí y él sigue avanzando por favor Frank sí bueno ahí paramos este es Carlos III el mejor de los borbones en el sentido de que intentó generar el absolutismo monárquico o sea industrializar este Francia digo España perdón enfrentando sí a la oligarquía terrateniente a la mesta sí este pero pero bueno se reunió con una serie de ministros que los hemos estudiado Florida Blanca sí este y otros más este que bueno este intentaron llevar adelante la revolución francesa en España pero no lograron sí porque ahí faltó precisamente alguien que tuviera la fuerza como Cromwell sí para llevar adelante la la revolución avancemos entonces bueno este es Cromwell precisamente bueno vamos a estudiar la revolución inglesa sí que fue la primera revolución capitalista en el mundo sí este que por supuesto impedía sí que los demás también fueran capitalistas sí este Cromwell era un un capesino este que terminó liderando sí este entre tres guerras sí este donde la burguesía se sacó encima a la oligarquía terrateniente sí que sobrevive hoy en este en algo que es este algo así como la su majestad británica pero que son que figuran nada más bueno esta es este acá vemos sí este la bastilla que bueno representó la insurrección del tercer estado contra los vagos y mal entretenidos de los terratenientes sí los terratenientes eran el la aristocracia la llamada aristocracia y el alto clero sí bien aunque parezca mentira murieron seis personas nada más este en ese en esa imagen bueno acá ya empezamos con con América sí Tupac Amaru por supuesto vamos a ver por qué razón se produjo la rebelión sí este que realmente este puso en tela de juicio sí a a los borbones especialmente a Carlos tercero de España y fue lo que nosotros llamamos el inicio de las guerras independentistas por supuesto vamos a ver a Micaela Bastidas bueno esta imagen sí representa el 25 de mayo de 1809 que fue ahogado en sangre sí no fue lo mismo el 25 de mayo de 1810 que fue una especie la junta de mayo fue una especie de frente de todos sí una alianza entre distintos sectores que la revolución que proponía la independencia directamente sí de España esto fue el 25 de mayo de 1809 sí bien bueno por supuesto sí este vamos a llegar a quien estaba relacionado con el 25 de mayo 1809 era el representante sí aquí en en Buenos Aires sí Monteagudo ya estaba repartiendo volantes el 25 de mayo 1809 bueno vamos a estudiar el plan de operaciones de Mariano Moreno que es bastante interesante y lo vamos a relacionar sí con el pensamiento jauretcheano ustedes me dirán que tiene que ver no tiene bastante que ver es muy interesante el plan de operaciones de Mariano Moreno por supuesto la Argentina nuestro país nuestra patria chica y nuestra patria grande necesitan terminar de una vez por todas utilizando el plan de operaciones de Mariano Moreno bueno hasta acá llegamos super completo la verdad sí y esta es la presentación imagínense lo que es la materia sí es bueno la materia ya está funcionando sí está en zoom sí hay hay cuatro empezamos con cuatro anotados así que bueno los miércoles son las 19 horas así es está Gastaldi anotado sí quedate tranquilo Gastaldi sí está Mónica Martínez Mumum MM sí hay otra compañera más y Silvia Caramazano Silvia exacto por supuesto Francisco que siempre me da una mano sí hasta que yo me ponga canchero con el zoom y bueno y estoy yo bien muy buena presentación dice Sergio ¿cómo? muy buena presentación dice Sergio ah gracias Sergio no sé si alguien quiere hacer alguna preguntita aunque estamos ya a corto de tiempo por la por la próxima clase de historia revisionista de esta noche yo quiero agradecerle a Francisco el esfuerzo que significó armar esto que realmente fue la primera vez que una presentación eso realmente creo que sí fue una especie de audiovisual sí así que bueno yo espero poder contestar algunas preguntas no manejé bien el tiempo pero bueno estoy a disposición de ustedes ahí nos felicita también muchas gracias el que quiera puede abrir micrófono sí 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 abrimos el micro no voy a poder no sé hola Ceci dale dale no te hagas problema preguntá no 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 tengo preguntas me pareció muy buena la presentación tendría preguntas si tuviera la materia porque algunas cosas nuevas así me enteré pero no voy a poder hacerlas a ver cuando pueda hacerlo gracias muy buena la presentación bueno gracias Ceci yo voy a agregar una cosa muy cortita que no es porque lo estudié sino porque por suerte tuve la suerte de vivirlo estuve algunos años por la tierra de mi viejo y es impresionante ver en en muchas en muchos pueblos en muchas ciudades y en la en la ciudad donde muy cerca nació mi viejo en Cartagena en Murcia por ahí se veía el mapa donde como aquí también la cuestión la cuestión de la arquitectura cómo se ve y lo interesante que es la arquitectura para estudiar los pueblos de la antigüedad cómo se ve en una misma formación las distintas capas no solo geológicas sino de las construcciones una arriba de la otra primero la fenicia después la cartaginesa y después la romana impresionante es como cuando si alguno fue a Cusco como se ve la construcción de los incas y sobre la construcción sobre la base de la construcción incaica se hicieron las iglesias católicas de la colonización y y eso se ve en Cartagena muchas ciudades españolas cuando avanza la construcción de siglo XX y todavía en esta época cuando hacen los cimientos para construir nuevos edificios se encuentran con esas construcciones antiguas que son automáticamente protegidas y están en exposición como si fueran museos en la calle para conocer la historia viva de los pueblos Patricia quiere hacer una pregunta lo mismo que dice Francisco ocurre en Andalucía se ha logrado cuando vino cuando pierde el territorio los los árabes y avanzan los españoles católicos tiraron abajo obras de arte no todas pero en Sevilla se ve eso hay una iglesia católica que en un costado tiene una torre árabe bueno con respecto a la exposición profe muy bueno es muy rico todo este periodo riquísimo y cómo desarrollarlo debe ser mejor a mí esta parte me gusta mucho y cómo Fran y